Y yo he llegado a la conclusión que a los hispanos nos encanta la poca vergüenza, porque los hispanos, quieran o no, hablan en doble sentido. Cuando tú vas a visitar a alguien a la casa, ¿qué es lo que ellos primero te dicen? Mira, cuando vengas a casa, tócame abajo, tócame abajo para abrirte, ¿ok? Me toca, y duro, porque si no te siento no te abro, ¿sabes? Tócame, y me tienes que a veces tocar dos veces porque si estoy allá atrás, tócame y yo te abro, pero acuérdate, tócame y tócame abajo para yo abrirte. Dime que eso no es doble sentido.